Jornada 36 del Brasileirao. Flamengo recibiendo al flamante campeón Corinthians. En el luso brasileiro, con los niños acompañando a los protagonistas del partido. Flamengo llegaba en el séptimo lugar. Aquí el centro en el tiro libre de Diego. El cabezazo de Leo Príncipe al tiro de esquina. Corinthians ya campeón con cuatro triunfos consecutivos. Aquí se lo perdía Mancuello. Sacaba a Leo Príncipe. Para los 21 nacía esta jugada desde la pierna zurda de Mancuello. La clavaba bien arriba. Casio no llegaba más allá del esfuerzo. Y era el 1 a 0 marcando un camino de victoria. Hermoso gol de Federico Mancuello que no jugaba como titular desde septiembre pasado. Segundo gol en lo que va de su presentación en este Campeonato Brasileirao. El centro desde la derecha. El cabezazo de Balbuena que pegaba en Marquinhos Gabriel. Y aquí penal. Pablo lo bajaba Jovano, decía el árbitro del partido, Wagner Riguay. Lo iba a ejecutar Diego. Excelente maniobra para ese remate de derecha. Casio elegía el otro palo. No la podía enganchar con la zurda reboleada. Y era el 2 a 0 parcial en 33 minutos. Noveno gol de Diego. En lo que va de esta campaña. Más allá de que perdió muchas jornadas. Este cabezazo iba a ser de yo. Casi se le mete a Diego Alves. Y aquí nacía una complicada relación entre Rodolfo y Felipe Viseu. Romero con el cabezazo. Diego Alves otra vez. Y Felipe Viseu iba a marcar el 3 a 0 parcial en los primeros 45 minutos. Y le hacía una seña groserísima a su compañero después de anotar el gol. Hubo un altercado muy caliente con su compañero Rodolfo. Ahí está. Insulto de por medio también por parte del goleador. Se iban al descanso con Yeubanio, amorestado de Flamengo. Y Marquinhos Gabriel del Chimao. Ya en el segundo tiempo Marquinhos Gabriel llegaba con esta. Gran tapada por parte de Diego Alves. A los 64 y a los 77. Diego quiso resolver solo. No se la dio a su compañero Lincoln. Que estaba chico de 16 años dentro del área para definir. Y no pudo ser. Ganó Flamengo al campeón 3 a 0.